Con mi compa Chore Cuadras 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 Quiero que me des Un saludo, ah, un saludo De parte de tu tía y familia Hace su cumpleaños Alejandro López Esta letra de doctor Sangre culichila que recorre mis venas Soy reservado para hablar sobre mis temas Cuantando alegre no me platiquen sus temas Porque mejor me retiro o le cambiamos el tema Soy muy unido con todos los de la bola Quiero a mi padre, a mi madre y a mi señora Con el sacate, con el huipancho, bolas Que no me falta el chapito del realito si no lo haces Unas cerradas con mi compa Chore Cuadras Ay, tranquilón con mi compa Miguelón Se prendió el foco y tomaba voces de temprano Y el de lo nuestro que pasa Visteando a los compadres Quien me acompaña O me van a dejar solo Si me van a dejar morir solo, díganme Ya vengo bien pendejo del otro lado Véngase Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿No es piñata, mijo? Un saludo para los bimis Mi equipo es el más codiciado Esta canción se la quiero dedicar A mi compa Tamarindo Ahí te va viejo Y especialmente para todos ustedes Como macho, con paquerís A todos los que traen la barbona cerrada Con la mirada muy pesada 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 Con la tinta en la pluma trae Potos y barcos al mirado A huevo Nunca estoy en un solo lado Y aquí para allá me la he llevado A mí me gusta trabajar Y no más pa' que quede claro, mi equipo es el más codiciado Este es el que me ha ayudado Hoy ya no andamos a penitas, traigo azancuras en mi espalda El viejo nunca ha de fallar, y si algún día se necesita Ahí está el 4 de sonorita La libre en el espíritu vereta, siempre lista patrona Aunque tengo no tenga problemas, conmigo te descarga Y por un lado siempre hay palapa, pa' lo que pueda faltar Puro Máximo Grado Ay, tranquilón No hay pa' más Compadre Miguelón Y un chavalón Me navegó un perfil muy fino Y en mi mano siempre un whisky Tuvo también de cartelay Con mis compas y mis amigos Nunca me falta el compadino Bosques, montañas, la visito Al desierto caigo a ratitos Mi presencia se hace notar Porque aun cante bien cambiadito Por dentro soy muy sencillito Un buen amigo es el tres letras Siempre tengo fija mil metas Tengo un compadre en Culiacán Si en la que ve que alguien me tienta Es la última vez que la cuenta Mi promo Nunca he negado de donde vengo y el rumbo que he de llevar Para mí mi vida son mis hijos presente lo he de llevar Mi madre, mi esposa y mis cachorros siempre son lo primordial Con la mirada muy pesada Y tiene huevos su palabra Y bien derecho al caminar Me da pa' enfrente y no se para Muchísimas gracias Tijuana Se llenó de pulgas las pulgas Una muchacha se quiere subir Que se suban Las que se quieren subir Dense de este lado Las que quieran danos el teléfono De aquel lado Vamos a enviar mis amigos el siguiente corrido Quiero enviarles este corrido Se llama Y van y vienen Y no se pueden preguntar Algo nuevecito que vendrá En el disco nuevo de sus amigos de máximo grado Vámonos con esto que dice más o menos así Jálense mi compa Maceta Saludón para los mariscos del carretón ¿Quién se lo sabe? Qué bonito que vendríamos Los dos pasamos Y van y vienen y no se pueden preguntar Porque si van y están en algún lugar Después que van No los pueden hallar Preguntas, respuestas No pueden encontrarse Me hace raro Si escondido Nunca he estado Es la verdad Y me llaman Y me llaman Soy hijo del chapito Me enseñó muchos valores en la vida Y ser unido Fue el mejor Con poca gente siempre me mirarán Por ahí champear Pasear tengo estilo pa' matar También ayudar No me gusta hablar de más Me gusta más escuchar Y hasta pa' cargar Mi súper de pantera Y de la real Tengo peculiaridad Y van y van Sonar Y mi voz es natural No me gusta vestir Me gusta mucho escuchar Los invitan pa' el real Los máximos tocarán Esa de yo soy Iván Para mi trébol Mis compadres De talento De trabajo También de mucha lealtad Y van y vienen y no De no echar pa' atrás Es la herencia de mi papá Soy el chapito Guzmán La sacra del general La historia continuará Pero le voy a cambiar Haré las cosas a mi estilo Me la llevaré tranquilo Y se busca Me la encontrar Me la navego por aire Por tierra o mar Me la navego por aire Por tierra o mar Y en México Y es donde tengo mi hogar Y es donde tengo mi hogar La justo cierre Es un famoso boulevard Con diferentes collares Con diferentes collares Me han de mirar La protección siempre he tenido De elevar Estoy rayado Y estoy ahijado De un chamán Las santerías De mi vida personal La música Y con silenciador Para ajustar La superonal Cintos y la 45 Compadre chino Horasco Por un lado está Nos gusta mucho Tomar cheves de bassline Eficiencia Lo que hace notarse La diferencia Donde llegó Donde llegó Se hace notar Mi presencia Una super Es el pierro Que siempre me ha acompañado Yo soy alto Más por chapos apreciado Bien pendiente Siempre del taco Andorado Hay civiles Hay fusiles Y también hay proyectiles Y tres motos Para los verdes reptiles De Tijuana Yo me encargo Y soy Aquiles Una letra Que no se diga Y tampoco es muy mentada Es el H Mi compadre y camarada Bien pendiente Y pa' chamear Con la plebada Ay, tranquilo En la vida Hay altas Pero me gusta Pero me gusta más Navaja Soy Aquiles Y soy gente Que trabaja Bien pendiente Y al filo De la navaja Bien jalado Con el hombre Que trae sombrero De lado Con el tío Y con mi carne Y con mi carne En la rama Vengo siendo sobrino De la tía Juana Me despido Salgo fuera Voy a dar un recorrido Aquí descansa el corrido De un amigo Que es sencillo Muy derecho Y decidido La vida tiene un nivel Las colmenas Tienen miel Vámonos con esto Que se hace llamar La vida La vida de León Ahí le va mi compa Álvaro Se la saben No es piñata Está bien mal esta madre Esta madre se saborea La vida tiene un nivel Las colmenas Tienen miel Y para jugar Los gallos Con estilo No hay como Con pañones La iligencia La confianza Buen estilo En su fuerte La sencillez Para jugar Un buen gallo Para apostar Los caballos Para las armas No encayo Soy tranquilo Aunque a veces Me desmayo Si veo que me llegue El salio Apuesto fuerte Si no Mejor la dejamos Va a jugar Los arrancones Para viajar Los aviones La confianza Con acciones Para escuchar Aquí está el máximo Y para Ruki Los leones De un artista Mis facciones Tengo triunfos Trofeos De colecciones No porque me encuentre Arriba También como Con tortilla La vida La vida Vivo Sencilla Pues vengo Del ranchito De la vainilla Me alegra Máximo grado Disfrutando En mi camarón Recorro El cuarto De la vainilla Relaciones Yo les pongo Yo les pongo Yo les pongo las visiones Lo primero Es la familia Visiones Tengo en la vida Quiero dejarle Los frutos Que coseche Cuando me vaya Para arriba Los racers Abriendo ruta Con todita La cabilla Soy Leonel Del pueblo De la vainilla Mis amigos Les tenemos preparado Una sorpresita Por acá Va a venir la banda Para echarnos Unas rolitas Con la banda Véngase viejón Vamos a echarnos Unas rolitas Por acá No ensayamos No nada Ahí si la cagamos Ya andamos pedo De todas formas Les van a dar cuenta Mexicali Tijuana Muchísimas gracias Aquí los voy a llevar A mi corazón Todo el tiempo Ya está lista La banda Por acá Con lo que sea lista Nos aventamos Otro corrido Por acá Mis amigos El compas Servandón Al melón El trébol El capitán Campoy Ya andas bien Tú Leónel es el hombre ¿Qué corrió es ese? Es León el hombre Andan cambiando los títulos Vamos a aventarnos Unas rolitas Con la bandeja Ay tranquileón Mira Nunca me han regalado un iPhone Gracias Vámonos Vámonos Con la bandeja Esto que dice Más o menos Así Y andamos listos La vida tiene un nivel Las culmenas Tienen bien Y para jugar Los gallos Con estilo No hay como El compa Leónel La iligencia La confianza Buen estilo Y su fuerte La sencillez Para jugar Un buen gallo Para apostar Los caballos Para lanzar Al buen gallo Soy tranquilo Y aunque a veces Me desplayo Si veo que me llega El salio Puesto fuerte Si no Mejor la dejamos Pa' jugar Pa' jugar Los arrancones Para viajar Los aviones La confianza Con acciones Pa' escuchar Son las canciones Y para rungir Los leones De un artista Mis facciones Tengo Tricos Trofeos De colecciones Y venimos Bien jalados Puro máximo grado Cabrones No porque me encuentre Arriba Tan bien como Con tortillas La vida Vivo sencilla Pues vengo Del ranchito De la vainilla Me alegra Máximo grado Disfrutando En mi camaro Recorro A cuarto de milla Relaciones Ocasiones Atenciones Decisiones Todo ya se ha mencionado Pero falta lo importante Mi bendición Los camiones Pa' chambiar Tengo al equipo Y a mi gente Y a mis seres Yo les pongo A las misiones Este verso Es lo que más me gusta Lo primero Es la familia Visiones Tengo en la mira Quiero dejarle Los frutos Que coseche Cuando me vaya Pa' arriba Los racers Abriendo ruta Con todita La gavilla Soy leonel Del pueblo De la vainilla Ahí quedamos Mis amigos Con la bandeja Esto es improvisado Pero es un regalo Pa' ustedes Así que disfrútenlo Saludos para Lonzo Elenes Vámonos con la siguiente Rola viejón ¿Cuál va a ser? Ay compadre Cada palabra Y cada hecho Me han respaldado Vámonos con esto Que dice Corrido Del MC Cada palabra Perdón y imprudencia Ni tampoco Soy dejado Lo principal Y lo primero Es la familia Me gusta verlo Siempre bien Con armonía El viejón Sabe lo que la ofrece Mi madrecita querida Sabe lo que yo la quiero El tiempo es solo Y también vale O sea es la vida Y momentos malos También de mucha alegría Nunca me mido Con los placeres Los excesos Son de fuerte De la música Y las mujeres Con mis amigos Y mi equipo Ando tomando Maximo Grado Y la banda Me andan tocando Me miran paseando En un buen carro Mis super de oro Ramiados La que cargo Por un lado Eso Soy lago A veces te gusta Mucho pasearme Me pierdo a ratos Lago Parece estresarme Son muchas historias Pa' contarles Cuando me fiesto Me fiesto Y cuando lo hago Es a lo grande Por Mexicali Por Tijuana Y por Vallarta Campo Los Cabos Tijuana Y también Altaca Me venta Bien corvado A la cara O en un tour Por las mamas Pisteando Por la plebada El sol Se avisa Cuando me da la mañana Se escapó Aguilas También De las zucanas Me gusta El veriz Volta Ver el soccer De culich Y yo me jalo A la frontera Mexicana Cuadras Camino Los recorro Muy seguidos Mis zapatos Cuadras Me gusta Andar bien vestido Escuadra Fue a cadena Cintura Miguel Cuadras Es mi nombre Pa' que no les quede Duda Ay tranquilón Saludcita de la buena Acá quedamos mis amigos ¿Cuál sigue viejón? Unas heladas Hierro Compas chapito Le dice viejón Vamos a enviar Mis amigos Por acá Esta canción De nueva cuenta Se llama Unas heladas Y seguimos por acá Seguimos nosotros Con los máximos Los máximos Vámonos Tijuana Esto que dice Unas heladas Unas heladas Unas heladas Con mi compa Chorecuadra Ay tranquilón Con mi compa Miguelón Se prende un papu Y tomamos De temprano Y se pican Los compadres Y ahora quieren Cotorrear ¿Cómo les gusta? Y así son Que la fiesta Apenas empieza Son tres días Que el soldado Nos devuelta Y si tomamos Tomamos Porque nos cuesta Y el trabajo Con mi vienta Buscan las fauna Gran cosecha Vengo llegando De allá Dejo a la tia Juana Vaya anhelando Las latas Y las bucanas Mi pan relajo Nunca me faltan Las ganas Que cante Máximo grado Y también Una buena banda Yo soy amigo Y no me gustan Los problemas Pero ese broca Tomó medidas extremas Me la navego Siempre con ese sistema También hago Un pistón Que el Chore Me apodo yo Ay, tranquilón Vámonos Con la bandeja Muchísimas gracias Sangre culichila Que recorre mis venas Soy reservado Para hablar Sobre mis temas Con tanto alegre No me platican Sus penas Porque mejor me retiro O le cambiamos El tema Soy muy unido Con todos los Elaboran Pero a mi padre A mi madre Y a mi señora Con esa cate Con el lugo Y Pancho Tengo bolas Que no me falta El chapito Del realito Sin alojar Unas heladas Con mi compa El perfil El chaval El chavalón El nuevo perfil El karma Tenemos muchísimos corridos Que nos faltan Por complacerlos Mis amigos Esta noche Me vale madre Que los multialcoles Vamos a amanecernos Hasta las 4 o 5 De la mañana Chingue a su madre El mundo ¿Verdad mundo? Dice por acá Saludos A los diablos De Santa Ana California Muchísimas gracias A la gente de California Que vino a vernos La verdad Muchas gracias A ver como le hacen Para pagar al coyote Regreso Vámonos Con esto que dice Mis amigos Yo soy Iván No se crean Dios Archibaldo Eres mi papá Que chingón se oye Soy el mayor Y mi tierra es Culiacán Y para ser más exactos Quiero que chequen El dato Soy el que piso el penal No hubo razón Para estar en la prisión Pues por ser hijo del chapo Me agarraron en guanato Sin tener una razón Han de pensar Los que no me han de tratar Y a donde me les presento Mi estampa se hace dudar Para mí soy el normal Saben quién soy Y de dónde vengo yo Pero sin apreciar mucho No es por lo que han de mirar Lo humilde a mi cualidad Ahí venimos tranquilos Como máximo grado viejos A la gente de Tijuana Me he de cuidar Con buena seguridad También con mi 38 Super del Águila Real que el cinturón Me he de encargar Me gusta portar Una hembra pa' bailar Todita la noche entera Y las cachas de pantera A veces han de brillar Hay que tomar Cerveza, whisky y champagne Con el pano, con el trigo Dos compadres Muy sinceros Y el enemigo de falta Con mi hermano Siempre estaré hasta el final Mi apoyo siempre ha tenido Somos los hijos del tío Hay nomás para aclarar Yo soy Iván Archibaldo Salazar También por mis venas Corré el habido Guzmán Soy hijo del general Él es mi papá No hay nada que demostrar Pues soy el vivo retrato Y hay chapitos para rato Y se los voy a comprobar Aquí damos mis amigos Con este corrido Con el siguiente corrido Le damos las gracias A la banda por acá Por habernos acompañado Nos enviamos David de los Agnes Mis amigos Vamos a enviar Con este corrido Muchísimas gracias viejón Nos despedimos Se llama David de los Agnes Y le damos las gracias A la banda por acá Para seguir Dos mil 100 de Las Vegas Nueva York Nevada Es el barco No lo regañan porque toman También chiquitos cabrones Malicia Vámonos con esto que dice David de los Agnes Y continuamos Con la super Al frente Cachas plata Calaveras Del vengador De la muerte Vámonos con esto que dice Oye ¿Cómo me regalan iPhone? Me quiero subir contigo Ah cabrón No te digo Vamos a vernos Que dice Más o menos así ¿Qué? ¿A platicar la plaza mejor? Por mientras vamos a chingarnos Un trago de bucanita Al cabo no nos gusta Vengase Vengase Tengo un montón de alcohol Tiene como 15 años Vámonos con esto que dice Más o menos así Más o menos así Aquí estoy listo y bien pilas para jalarme Con el equipo y la etiqueta de los A Me con una orden sobre y basta pa' activarme Siempre me miras pendiente y un lado del chavalón 0-1 y 0-2 Con la cachucha todo el tiempo por delante Con los radios y celulares al tirante Rompones con casual y a veces elegante Estoy bien firme en el equipo y toda la corporación Y David me llamo yo Yo nunca tomo pero como chingo aguante De los carros y camionetas soy amante Pobres y guantes pa' montarme en el volante Razers y motos, aventuras hay bastantes Al N1 le agradezco la confianza Tiene dos lados la moneda y la balanza El que es derecho y juega limpio es el que avanza Yo al tío perfil le agradezco las enseñanzas ¡Andamos bien pedos! ¡Andamos bien pedos! ¡Bien a la espada, señor! ¡Bien a la espada, señor! Me arranco fuera cuando el chaval me manda Cuando festejo nunca me faltan los máximos Le echo la vuelta a mis compas en la zapata Y nos jalamos pa' Tijuana, pa' los Razers nos pasean Y escarpes para blanquear Cuarenta y cinco de mil novecientos son Se veré tan cito y tiro arriba son catorce Portito con las balas, color bronce los trae todo solo Mi nombre fuerte ha sido Chambiá También a la que me cuida Con el chulo y el chuki wey no hacemos grupo El Luis y el Junior todo el tiempo andamos juntos Si ando champeando es porque ando arreglando asuntos Si festejamos el máximo es buen conjunto Mi familia es lo más grande que me ha pasado Y al de los acme que me he echado bien la mano Cuando me miren que ando cuidando al chavalo Si ocupan algo yo traigo el borral colgado Muchísimas gracias a la banda mis amigos Quiero cantarles un corrido Se llama Un saludo para la gente de Trasero Si ustedes me están tocando un filetón Claro que sí Vamos a enviar un corrido mis amigos Son composiciones de máximo grado No se confundan Se llama Quiero que se venga la plebada Vámonos con esto que dice Más o menos así Márcale maceta Todo está fielmente calculado Eso no se lo voy a cobrar Ahorita me pegué un putazazo ya en aquel lado Hubieran visto Vámonos con esto que dice El corrido delicta Quiero que se venga la plebada Va a empezar la desvelada Y que no me falte nada Que el muchacho anda contento Tomando batalla helada Que nunca me falten las plebitas Me gustan las más bonitas Así dice el compaíca Su palabra se respeta Y el viejo nunca se agüita Paseando por J Agüita A veces con zapatitos O guaraches de baqueta Pero la que nunca cambie Su nueve trito vereta Cerca de donde se dan las bocarras Alante de los Ibarra Mis primeros pasos Daba caminando despacito Mi vida pronto cambiaba Nunca he negado que soy ranchero Ni me la doy de dinero Pero lo que quiero tengo Y me la llevo tranquilito Y a nada le pongo un pero Conozco bien a los güeyros Con ellos hice dinero Cuando andaba en la frontera Allá en Phoenix con la banda O a la 21 en Las Vegas El trébol Yo también te amo Bueno, me ando cayendo a la verga Que hay un pinche micrófono Me gustan los carros deportivos Las motos para hacer ruido Siempre han sido mi delirio Una buena camioneta Y una moto con sonido Muy agradecido con Diosito Que el camino me ha descrito También con la virgencita Por tenerla aquí cerquita Al igual que San Juditas Con mi hermano ni se diga Fue el que me dio la luz verde Para entrar en el negocio Y gracias a sus enseñanzas Ahora tengo buenos socios Me gusta escuchar buenos consejos O los agarro o los dejo Pero los que siempre llevo Aquí dentro de mi pecho Son los que me dan mis viejos Quiero que se venga la plebada Pa' empezar la despelada Y que no me falte nada Que el muchacho anda contento Tomando teca telada Pa' empezar la desvelada Paseando en el Sinaloa O si no por el UMA Ya se despide el compaíta Del rancho de los Ibarra Enviamos, mis amigos Cuando la plática se pone muy amena Que de aquí les pa' la bataca de la rana Por favor Claro que sí, viejo Cuando la plática se pone muy amena Siempre destapo buquenitas de las buenas Con el aspecto en el que es de piel purena Mirada fuerte y sangre alivian en las venas Cuando en la gente hay labores contempladas Me pongo al tanto y después escucho al máximo Cuando me empiezo agarro la carrera larga Eres presente y mucho gusto soy el chaval Los tiempos cambian pero yo pude aguantarme Un parata de acero no pudo encerrarme Mis decisiones son las que hacen superarme Con tanto aleje siempre me gusta pasearme Con mi pistola corporación de Londres Y a los volados siempre me gusta apostarles Con el costal de piedras anduve cargando Yo lo viví por eso les estoy contando Mi propia empresa poco a poco fui formando Navego el power y un porral traigo colgando En un buen riser para el hotel de los pinos Ando de esporte y a veces deporte fino Tengo amistades que me agrandan el camino Traigo el subrino pa' acordarme del sobrino Nunca ando solo todo el tiempo en arrolo Con el David, con el Yesevi, con el Cholo Perfil bajito y a veces también soy dandy Se hablo de aprecio y de respeto al compa vampi Me he perfilado y con mi equipo por un lado Con Miguel Cuadras todo el tiempo me he jalado Es muy derecho y mi confianza se ha ganado Las llantas vuelan traspasando la frontera Y si me arriesgo en esa pueda que suceda Cambié mi vida y le di vuelta la moneda Y ahora de lejos no más me la porradera Así lo dice el Chabalón Enviamos El N1, el perfil o el Chabalón Vámonos con esto que dice Puros corridos, no mamadas O no mi compa Panther Saludos viejón Estamos al millón Toda mi gente por acá Quisiera darles un abrazo a todos Vámonos con esto que dice Más o menos así El N1, el perfil o el Chabalón Distinción al platicar También al trabajar Siempre firme y bien quitado De la pena es la forma de caminar En la mano un buen morral Con radios y celular Como el cótor siempre miro Y también como una pantera Si me quieren jugar mal Mucha personalidad El Chabalón a deportar Su escuelva súper del once Con los acme Las cachazas de brillar Nunca olvido un buen favor Mucho menos al traidor Siempre estoy checando el punto Donde paso por todo mi alrededor Es organización Amén la corporación Ruta de la Julia Quince la recorro Con mi equipo es un honor Es moreno mi color Mi chava me apodo yo N1 por los radios Y en persona El perfil o el Chabalón Buena escuela traigo yo Mi padre me heredó Y el sobrino de la light Y dos, tres cosas buenas También me inculcó Me da pena al recordar Que conmigo ya no está Pero acuerdo que la que ande Me acompaña Ni solo no quería andar Agradezco la amistad De los que me han de apoyar Saludos para el paniquichuquiguaino Y compa la que al cien está A que venimos bien jalados Puro máximo grado Ay tranquilón 0102 Pusica para relajar Y también para festejar El negocio es un volado Y siempre me he identificado Porque me gusta apostar Cuando me quieren fiestar Bucanoteca y del aire El David y también el cholo Por un lado me resguardan Soy mi escolta personal Un abrazo a Miguelón Los sobrinos al millón Opa de Chaguín y Bambi Saben que cuentan conmigo Para cualquier situación Costa Rica pa' pasear Rolando un amigo lear Volcán con Puerto Vallarta Por la Perla, Mena, Bebo y Mazatlán De Puliche al Calorón En Nogales y el Tacón Y Nix y la Tia Angelina Pa' la chamba tirar Pa' ayudar el rol De mi familia el motor Me sirvo solo mejor Y algo que aprendí del tolo Es ser humilde y les digo de corazón Enviamos Marca Acme Marca Acme Es la insignia que los gringos usaron en Guardia Cross Y en Puliche la etiqueta del chaval Es verdadera no es ficción El Coyote El Coyote nunca puede cazar a pájaro Porque es muy veloz Pero aquí las cosas cambian El Coyote es el que sale vencedor Acme 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 Les digo lo que siento No soy como el de los cuentos Porque lo me manejo con doble filo El camino El camino lo recorro por veredas y también por la ciudad El desierto me da lo que necesito es tener instinto natural Las palabras y los hechos todo el tiempo a mí me han de respaldar Hasta ahorita enemigos no he tenido solo amigos de verdad Con la gorra siempre al ras de la mirada y con la voz fuerte al hablar Los diamantes y las quemas entre lo que te hace un juego al saludar Así vivo porque me gustan las cosas a mi estilo Cero, uno y cero, dos y productivos Al tirante como andan los overoles y festejo es que hay motivos en la vida y es efectivo Chulo y bueno con el general prendido Soy sereno, soy moreno, soy amigo Neneno reportándose la empresa de los ACME porque los ACME son míos Nací en el agua caliente, vámonos con esto que dice El karma viene y se va Viejon Ahorita le voy a cantar el quincenas, no se me agüite Ahorita se lo voy a cantar Nomás no se agüite viejon Vámonos con esto que dice, más o menos así Fiernotizó le voy a cantar el quincenas, no se agüite viejon Se me empezó a ver dinero, los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro que mirando el hueso lo quiera morder Que ella en un secuestro exprés con mis hijas de rey A mi familia el precio, no vendré un pendejo a quererlo poner Que se les tarde también, nunca por volverlos a comer Y que me tenían respeto, sabían que concretos me iban a poder Mis amigos, vamos a enviarles otro corrido Composiciones de máximo grado Se llama Siempre con la barba bien placosa Vámonos con esto que dice Siempre con la barba bien placosa Con la gorra color negro y con estilo pa' cargar la 45 Es tranquilito y también de pocas palabras Bien pendiente cuidando la besita Provengo del rancho más humilde Desde chico, chico, puentes, medio escuela y muchas cosas le aprendí Una de ellas manejar muy bien el cohete Pa' que cuidara muy bien al del barril Números hay en mis generales Con el cuatro, con el cinco, el ocho, cuatro, con el cuarenta y el seis Con el zorro, con Iván y con Silvestre Dos, seis, seis, calo que me mande el diez Y yo soy el muchacho de la barba, el nueve cuidando al ocho Y pa' que sepa no estoy mucho Siempre a pocos metros del muchacho cuando andamos trabajando También cuando ando pico yo Un chanaz que con huevos de toro es lo que siempre me acompaña Y al chavo cuido como no Samuel Puentes me llamó pa' todos No se vayan con la pinta pues también me dicen bronco Y veamos otro corrido Que también son composiciones de nosotros Aunque se los adjudiquen otros Se llama Soy hijo del ingeniero Vámonos con esto que dice Más o menos así Soy hijo del ingeniero Que solo llevo en la sangre Tenemos los mismos gustos Las damas y los caballos Y un escuadro en mi cintura Para prevenir un susto Los chicos fueron varones Y la casta de un buen doble Del rancho de Babonica Vaca, Pabal y Garbato Y toditos esos ranchos Muy seguido los visitan Tiempos, buenos tiempos Malos hubo quienes se quedaron Y otros que se adelantaron Recordando compañeros Que vivencias compartieron Y que el gringo lo quisieron Apellidos que se unieron Pero los fallan, también los caros Y no faltan los quinteros Dicen que los tiempos vuelven Los hijos están presentes Están en respaldo de los jefes Buenas tardes, chavalones Me presento Soy Joaquín Guzmán Loera Nuestro fuerte Los corridos Saludos a los niños Buenas tardes, chavalones Me presento Soy Joaquín Guzmán Loera El que navega la bandera Y ustedes vienen de verde Son soldados o contreras Quiero que me digan todo Antes de que mis muchachos Me los pongan fecho tierra Y aunque vienen bien armados Y andan bien comunicados En sus rápidos blindados Y andan bien comunicados Y usted diga mi estimado Si quiere que platiquemos Somos gente Pues lo miro muy callado Y bastante desorientado No señor, no somos contras Ni tampoco mercenarios Yo soy un terrateniente Y ellos son subordinados Es mi gente Son soldados militares Preparados para todo Para morir en batalla Y nos ponemos a su mando A su mando Super al frente Cachas plata Calaveras Del vengador de la muerte ¡Vámonos! Aquí se canta la verdad Super al frente Cachas plata Calaveras Del vengador de la muerte Precisamente Donde la miren Quien la tiente Y quien la cargue La cintura No le tiente Se hacen presentes Es buena gente Pero si hay algún pendiente Si es el amigo O el pariente Las cosas son diferentes La amistad De mi trabajo Siempre es muy independiente Iban conmigo Iban también Con mi gente Iban de a pudoferientes Muy imponente Con las bolitas Y los barres Los cuarentas Antiaéreos Muy potentes Tranquilamente Recuerdo el chino Al caimán También la meche De un jipi Traigo la playera También porto Buenos lentes Del macho Que fuera gente Del gordo Y niño Vicente No salgo afuera Pero aquí me caen Los rusos Y hay aprecio totalmente Que es tu comente Me gusta vivir en la sierra Y salgo pa' culiche Si hay inconveniente Naturalmente Si se me acercan El radio suene caliente A mí también Me mirarán bien montado A mí también Me mirarán bien montado En un carro O en un caballo Adiestrado Soy sobrino Del doctor veterinario Como el trébol Algunos me han apodado El sol sale Y se me da A la madrugada Muy tranquilo Con todita La flebada Tomando chapa En tu cano Cervecita Los gustos Que yo me doy Nadie me quita Que en la baraja En un conquián Que la manita De matarte Los negocios No se platican Tengo pegue con las muchachas bonitas Fueras altas Fueras altas Morenas Y chaparritas Hay amigos Que me brindan Su respaldo Alfredito Y compadre Iván Archibaldo Cuando quiero Preparo bien las maletas Me voy de viaje A darme la vuelta Al planeta Varios Ellos Ya tienen Mi pasaporte Del polo sur Me traslado Hasta el polo norte Padre Como me haces falta Y me duele Que te ausentaras Pero aquí andamos Firmes en la batalla Te veamos La parranda Ya empezó Pa' nosotros Yo me voy Verga de aquí Que me saquen Vámonos al tono de mí La parranda Ya empezó Y el quince Ya se fiesto Y trae las pilas Bien cargadas Para agarrar la pisteada Comparita del dieciocho Que no falta La guardada Para toda la plebada Soy alegre Y un montón Y un constante corazón La muchacha Más hermosa Y en mi cinturón Es cuadra Una super treinta y ocho Del patrón Con el quince Trae grabadas Y de oro Y no las gachas Al cenando Con el mini licenciado Pues siempre andado a su lado Pa' todo lo que se ofrece Yo nunca me la he bajado La logística Es la empresa De damazo Siempre he corrido al millón Coordinando a mis muchachos Por ahí tengo Dos amigos de confianza Que tienen muchas agallas Y cuando llega la hora Se quedaran en la raya Me refiero a mi compadre Cachetes Al canilla El chabelón El de la pasa rayada Vamos a tomar tranquilos Cervecita, whisky o vino Y que se lleve el montana Al que se me quedo dormido La parranda va pa' largo Y que venga a máximo grado A cantarme mis corridos No me gusta la violencia Yo soy pura inteligencia Y el arma más poderosa Que yo cargo Está dentro de mi cabeza Pa' portar las armas Siempre con estilo No se ocupa valentía Más bien se ocupa prudencia La elegancia Y el prestigio Todo el tiempo Me acompañan con los carros Y la ropita de marca Y eso lo importó De Italia Con el apoyo del collo Los pantera La batalla Y el libre Con su manada No tiene que pasar nada El quincena Con los compas Dejó un danza Como lo fue el rey del pop También hago mis alianzas Con Abel y con el coque Y el perro Pa' lo que caiga Recuerden Yo soy el quince Y ando alerta Con el mini licenciado Como salí la pimienta Que bárbaro No tienen llenadera Ustedes Yo tampoco Ahí le va la capilla Amigos Muchísimas gracias Lo que hacemos Todos estos pinches panchos Que andamos haciendo Los hacemos por ustedes Queremos que se la pasen a gusto Queremos transmitirle nosotros Lo mejor de nosotros No cantamos canciones Cantamos corridos Pero los interpretamos De la manera Que a ustedes les gusten Andamos bien pendejos Bien babosos Tomando bucana Tomando champagne Pero estamos a gusto Si ustedes están a gusto Nosotros estamos a gusto También Vamos a cantar un corrido Así como los de calibre 50 Me chingaron Con el del equipo codiciado También me lo voy a chingar Con uno No estás Javier Aquí todo al cien Me gusta escucharte Espero que estés bien Me dice la raza Allá en Culiacán Tu gente pregunta ¿Cuándo volverás? Cuernas de aquel Otrillo español Que bueno es mal baile Salió un caballón Como extraño el monte Y el olor a hierba Dormí entre el rancho Bajo las estrellas Los días donde caminaba Entre las veredas Con mis armas largas Peinando la sierra Levantando el polvo Cuidando mis tierras Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier Y he regresado Porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas Y no las tengo por viejo Tengo ganas De chambear Y no derecho Y que no se les haga extraño Se los juro Este es mi año Que si vuelvo Vuelvo por el mando Se lo dice Javiercito Mato a muy temprana edad Por eso vivió traumado Luego superó su trauma Le entró duro a los chingazos Ahora nadie lo detiene Dicen que se lleva un diado El señor se la navega Con su cuerno por un lado Si no sirves para trozar Sirves para que te maten Yo les salgo por delante Antes de que ellos me ataquen Con mi pechera y mi cuerno Soy bueno para el combate Encapuchado y de negro Y mis botas militares Y mis botas militares Y mi chingarola de maldito Por eso soy Manuel Torres En la mafia conocido En mi uno para gente Colaborador activo Puro máximo grado Tijuana El flash, el flash Todos, todos, todos con el flash Enviamos mis amigos El próximo corrido Que se hace llamar Vamos a enviar un pedacito De porteo soy apodado El tono Yo no soy un licenciado Mucho menos abogado Tampoco he malandriñado Lo que la vida me ha dado Es de lo que yo he chambeado Y de lo que Dios me ha dado Y por Dios soy apodado El desierto es mi morada La frontera mexicana Y por Tijuana, por Río Me rojo en la flebada Cuando el calor es muy fuerte Lo atajamos de volada Con latitas bien heladas Ser sencillo es mi sistema Nunca me meto en problemas El que se enreda se quema Me gustan las cosas buenas Con los carros muy venenan Y las motos en la arena La hielera siempre llena Exportando se hace feria Si conoces la materia Yo hago todo lo contrario Y por todo el otro lado Les meto a los mexicanos Carros nacionalizados Y muy bien me ha funcionado El tiempo es igual que la mafia No perdonan Y esto parece Todos con el flash Que ha llegado a su final Queremos darle las gracias Gracias por habernos acompañado La verdad Muy agradecido Con toda la gente Échale chingazo Yo le voy al de azul ¿Qué ni en tono al de azul? Parabrisas todos A ver Vamos a cantar un corrido Para que se vente Y no tire un perro a la verga Eficiencia Es lo que hace notarse La diferencia Donde llego Se hace notar Mi presencia Advertencia Que es rival Se le sentencia Una super Es el perro Que siempre me ha acompañado Es el que toco Lo que hemos apreciado Y en pendiente Siempre delta con dorado Hay civiles Hay fusiles Y también hay proyectiles Y respetos Para los verdes reptiles De Tijuana Yo me encargo Y soy Aquiles Una letra Que no se diga Y que tampoco es documentada Es el H Es mi compadre y camarada Y en pendiente Y va a chambear Con la plebata Enviamos mis amigos Nos despedimos Con este papurri de corridos Muchísimas gracias Diosito me los cuide Y me los bendiga Y me los llene de bendiciones A todos Muchísimas gracias A cada uno de todos ustedes Que se tomaron la libertad De venir A escuchar nuestra música Humildemente Se los decimos Gracias Muchas gracias Humildemente Nosotros No tenemos palabras Para agradecerles Todo el cariño Que nos brindan Somos gente humilde Aunque nos miren Bien cambiados Haciendo videos Lo hacemos Lo hacemos porque Si tiene que ser Pero somos gente humilde Y luego Aquí vamos a estar atrás Vamos a estar aquí atrás Y no nos vamos a ir Hasta que se vaya La última persona Que se quiera tomar La foto con nosotros Nos vamos a ir Aquí nos vamos a quedar La última persona Que se quede aquí Aquí me voy a quedar Yo personalmente A tomarme una foto Con esa persona Muchísimas gracias Háganme un favorcito Quiero que todos Tijuana me hagan un favorcito Prendan sus celulares Prendan todos Sus celulares Prendan sus celulares Todos por acá Queremos que nos tomen Una foto a todos Dándole las gracias Por acá Muchísimas gracias A ver las pulgas Apaguen las luces Apaguen todas las luces Apaguen las luces Por favor Esto va para el Instagram Que las prendan Ah, prendan las luces Que prendan las luces Que prendan las luces Vámonos con la fotona Viejón Aquí está máximo grado Para rato a la verga Estamos bien algones Distinción al platicar Y también al trabajar Siempre firme y bien quitado De la pena en la forma de caminar En la mano un buen morral Con radios y celular Como el cóndor siempre miro Y también como una pantera Así me quieren jugar mal Mucha personalidad El chabalo de cortar Pues con la super del once Con los acma Y las cachazas de brillar Con la mirada muy pesada Barba cerrada y bien cuidada Buena tienda en la pluma Trae fotos y marcos Al mirado Pero en persona El bien arriado Yo soy Iván Archivaldo Salazar También por mis venas Corre el apellido Guzmán Soy hijo del general Él es mi papá No hay nada que demostrar No soy el mismo retrato Y hay chapito para rato Y se los puedo asegurar ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy listo y bien pilas para calar Ve con el equipo y la etiqueta de los act Ve con una orden sobre Y basta pa' activarme Siempre me miran pendiente Y un lado del chava Lón Cero uno y cero dos Con la cachucha todo el tiempo por delante Con los radios y celulares al tirán Te lo pones por casual Y a veces elegante Estoy bien firme en el equipo Y toda la corporación Y David me llamo yo Unas heladas con mi compa Chorecuado Ay tranquilón con mi compa Miguelón Me faltó un corrido Los trailers y los caballos Los aviones y los carros Por aire o por carretera Con el gasto de carreras Buscando en el destino Se la llevan los amigos Muchos que han sido testigos Que han ganado y han perdido La vainilla es mi partido Y mi compadre es yo tatillo El león no es como lo pinta Tiene la melena negra Y al pedreza es buena pieza Y tiene mucha gentileza Tomándose unos cuartitos Con la gente de su empresa No plástica de riquezas No venda de su belleza Su delirio son los callos Y frijoles en la mesa Yo vengo de gente humilde Pero bien trabajadora El terreno es Tijuana A un ladito de sonora Soy calmado Pero a veces soy un caballo de traya Con mi compadre Leone Ayer, mañana y ahora Estaremos siempre bien Y este uno a mi me apoda Compá Cristian ¿Qué le parece si esperamos? Antes de irnos Antes de irnos Quiero darle una sorpresita ¿La güera y la morena? Para todas las viejas Chiquititas Corridito nuevo Las viejas de Tijuana Son las más guapas A la verga la meta Vamos a cantarles un corno Que se llama La güera La güera y la morena ¡Ponte verga! ¡Vámonos con esto que dice! Con esto nos despedimos Llegó un chero con bien imponente Venía una rubia de lentes Y una morena candente Y andaba buscando ambiente Se bajaron de la camioneta Con la mirada coqueta Tenían muy buenas siluetas Chupándose unas paletas No más les tronaban los tacones La güera traía un vestido Y la morena pantalones Que escuchaban corridones Llegaron al antro muy dispuestas Les tenían la mesa puesta Bucanitas y cerveza Iban a empezar la fiesta Sin importar lo que cuesta Se van hasta que amanezca Fuera dame la bolsa de fresa Y al vino con la cereza Voy a pedir una pieza Para olvidar mis tristezas En las bolsas de las viejas En las bolsas de las viejas Tornas serán las cabezas Hoy cualquier mona Se cree cabrona Y hasta se sienten patronas Tijeronas, mujeronas Tirando a pique unas morras Se entonaron trono La bandona Las dos eran anfitrionas Movimientos que impresionan Estaban bien guapetonas Entraron al antro muy dispuestas Les tenían la mesa puesta Bucanitas y cerveza Iban a empezar la fiesta Sin importar lo que cuesta Se van hasta que amanezca Fuera dame la bolsa de fresa Y al vino con la cereza Voy a pedir una pieza Para olvidar las tristezas Billetes en bajas gruesas En las bolsas de las viejas Las gordas serán las cabezas Muchísimas gracias Tijuana Que Diosito que nos bendiga Cuídense mucho Si toman Si toman Si toman Dicen el carro a la verga Para que vean que perro se siente Gracias Muchísimas gracias 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 Gracias.